Buenos días, ánimo. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre el fraude que se cometió en Segalmex, que consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el gobierno. Y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo sustraído de manera ilegal y el castigo a los responsables. Entonces, habíamos acordado informar sobre este asunto y lo vamos a hacer. Vamos a que primero introduzca la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y luego Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública. Luego, el actual director general de Segalmex, Leonel Cota Montaña. Y la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García. Gracias. Para tener toda la información, he dado también la instrucción a la secretaria de Gobernación gobierno para que se suban todos los documentos a la página de internet del gobierno y se puedan revisar, que se haga todo de manera transparente. Entonces, adelante. Con su permiso, presidente. Muchísimas gracias. Saludo con gusto a los medios, a los que nos escuchan. Como bien señala el presidente, el único caso de corrupción de esta administración ha sido el caso Segalmex. Desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el presidente instruyó llegar al fondo del asunto y que no hubiese impunidad. A partir de ahí, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría Fiscal establecimos una mesa de coordinación con la Fiscalía General de la República para poder proveer de toda la información disponible para poder hacer las investigaciones y el inicio de las carpetas penales correspondientes. Al mismo tiempo, se creó un grupo de trabajo de la mano de la Secretaría de la Función Pública y de los nuevos funcionarios de Segalmex, en específico el nuevo titular, Leonel Cota, y a partir de ahí empezamos a hacer toda una labor para poder llegar al fondo del caso, aclarar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, por la propia Secretaría de la Función Pública, poder ver toda la documentación que se pudiese tener disponible y así tener certeza de dos cosas, el origen y el monto del desvío. Así que vamos a pasarle la palabra al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, quien nos va a dar cuenta de todo este trabajo realizado durante los últimos años para poder conocer los montos denunciados y posteriormente la propia Procuradora que pueda dar cuenta al pueblo de México de cuál es el estatus actual de las carpetas de investigación que se han realizado de la mano de la Fiscalía. Adelante, secretario. Segalmex se creó en 2019 como un organismo con visión social para rescatar al campo y apoyar directamente a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago del país, para favorecer la producción de maíz, frijol, arroz, trigo y asegurar la adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada. Segalmex inició sus operaciones haciendo uso de las estructuras de recursos de Liconza y Liconza, así como de la regulación vigente de ambas instituciones. Sin embargo, la falta de definición y armonización de las competencias y atribuciones de las tres entidades y la obsolescencia de sus sistemas informáticos, entre otros factores, ocasionaron una crisis administrativa. A partir de los resultados de diversas auditorías, de las denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de estos tres organismos, se tomó la determinación de cambiar a las personas servidoras públicas de mando de estas entidades y se creó un grupo de trabajo integrado por la Secretaría de Gobernación de Hacienda, la Función Pública, la Procuraduría Fiscal y la nueva administración de Segalmex, con objeto de corregir la problemática propiciada por la crisis administrativa e investigar las posibles irregularidades y actos de corrupción cometidos por diversos servidores públicos. Uno de los primeros resultados de las investigaciones fue la recuperación de 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles. Por este hecho, se presentaron las denuncias penales correspondientes. Como se informó aquí, el 18 de agosto de 2022 y el 29 de junio de 2023, los actos de fiscalización realizados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas 2019 y 2020, que fueron los años en los que se dio la crisis administrativa, dieron como resultado observaciones con indicios de irregularidades por 9 mil 500 millones de pesos de posible daño patrimonial observado. Es importante recordar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización no son desvío de recursos. Las observaciones son señalamientos que los auditores hacen sobre la información y evidencias que tuvieron a la vista, las cuales deben ser aclaradas por los entes auditados, por lo que no pueden ser considerados daños patrimoniales, hasta en tanto no se agoten las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares que requieren más información, evidencias, aclaraciones, precisiones para solventarse o para dejar en firme una presunta responsabilidad. Todo es un proceso de aclaración sobre evidencias. Con el acompañamiento del grupo de trabajo, Segalmex, Liconce y Diconza recopilaron las evidencias y los documentos justificativos y comprobatorios del gasto que estaban dispersos en sus oficinas por toda la República y las presentaron ante las instancias fiscalizadoras con objeto de aclarar las observaciones. A partir de este proceso de recopilación y presentación de evidencias, a la fecha de hoy, los 9 mil 500 millones de pesos observados en las cuentas públicas 2019 y 2020, se tiene la siguiente información. 4 mil 700 millones, cerca del 50 por ciento del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes. 2 mil 100 millones, el 22 por ciento, están en proceso de análisis para su acreditación o no, por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes. Esta cifra es la que está en tránsito, en proceso. 2 mil 700 millones, el 28 por ciento, no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto del daño patrimonial, por lo cual se presentaron las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República para que en su caso se judicialicen los expedientes y se determinen las sanciones a las personas servidoras públicas responsables. También fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los expedientes para que éste imponga las sanciones administrativas o tratarse de faltas administrativas graves. En los años de 21, 22, 23 y 24, se ha solventado la totalidad de las observaciones del proceso fiscalizador, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Función Pública. El daño patrimonial consignado hasta este momento es precisamente 2 mil 700 millones. El proceso de aclaración continuará hasta que se hayan presentado las evidencias necesarias para solventar las observaciones que están en proceso, se formulen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y el Tribunal. No hay ni habrá impunidad. Buenos días. Gracias. Es muy importante volver a insistir en que en este gobierno no se tolera la impunidad. Y este es un ejemplo claro por el que se presentaron 156 denuncias que comprenden justamente los 2 mil 700 millones comprobados como daño patrimonial. y los delitos que constituyen estas denuncias corresponden a delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito, captación indirecta de recursos, entre otros. Es muy importante mencionarles que 47 personas fueron investigadas a partir de estas 156 denuncias y se obtuvo una orden de aprehensión por todas ellas. En 26 casos se vinculó a proceso penal, destacando que 9 personas de estos 26 son ex servidores públicos y 17 particulares. Una de estas personas está detenida en Argentina y está cursándose un proceso de extradición para regresarlo a nuestro país. Esperemos que para fines de este año la Fiscalía General de la República nos pueda ya proporcionar información positiva sobre el caso de extradición. Las principales personas ex servidoras públicas responsables de los hechos se encuentran en prisión, eso es muy importante aclararlo, y tenemos entre los principales responsables a René N., que es el extitular de la Administración y Finanzas de Segalmex, a Manuel N., extitular de la Dirección Comercial de Segalmex y a José N., extitular del Área de Operaciones de Diconza. Es cuanto, señor presidente. Bueno, vamos a estar informando todavía antes de irnos, vamos a informar. Si no lo hacemos aquí, lo hace la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Fiscal y desde luego Segalmex, para que esto quede totalmente aclarado. Porque dijimos cero corrupción, cero impunidad y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer manchar, buscan manchar nuestro gobierno y tenemos que actuar de manera escrupulosa, porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó, ni corrupción ni impunidad. Entonces, vamos a abrir para preguntas y respuestas. ¿Querías tomar la palabra? Sí, como no, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, buenos días a todos, compañeros. Buenos días, Secretaría de Gobernación y señores funcionarios que nos acompañan. Señor presidente, entre sus prioridades está la autosuficiencia, ya en lo energético, ya en lo alimentario. Y en lo energético se va consiguiendo, entre paréntesis, el gobernador Ocaña, exgobernador de Sonora. Me decía hace unas semanas, diga al presidente que no solamente debe haber una refinería o dos, sino seis, todas las refinerías que hubiera podido hacer. Se recomendaba muy emocionado a Samuel Ocaña a los noventa y tantos de su edad y con una claridad y honradez ejemplares. Entonces, lo energético va en vías de esa autosuficiencia. En lo alimentario, y usted dice que no depender de un solo mercado, de solo proveedores de una sola procedencia, sino abrirse los mercados. Pero en nuestro hotel… Hoy somos el noventa y tantos por ciento en la sociedad con los Estados Unidos. Ese mercado nos avasalla, nos adquiere, y mal que bien podría ponernos condiciones a lo mejor onerosas en la hora del mundo que toque al próximo sexenio, a la señora presidenta Sheinbaum. Cómo seguir el consejo de quien trabajó mucho el TLC y lo consiguió el expresidente Salinas, que decía bifurquémonos, busquemos nuevos clientes. Se exhortaba a don Roberto González Barrera de Maseca, entre otros, a banqueros. Y por todo el mundo pregonaba buscar más clientes y no depender solo de uno. No es un riesgo. Y dado que hay malos consejos desde el gobierno norteamericano al suyo, financiando organismos que no, aconsejando o contemplando complacidos, opiniones que no y que usted ha rechazado con gallardía. No es un riesgo enorme depender del mercado norteamericano exclusivamente, señor presidente. Bueno, es un tema, Miguel, importantísimo. Bueno, para empezar, mandarle un saludo al exgobernador Samuel Ocaño. Es un ejemplo. Fue gobernador de Sonora y terminó su mandato, se fue a vivir a su pueblo, a la sierra. Aribeche. Sí, Aribeche. Y vivió, vive de manera humilde, honesta, no robó. No, claro que no. No robó, pasó el tiempo y luego lo elige en presidente municipal y da el servicio. Y es un ejemplo el exgobernador Ocaño. Se hizo en el Politécnico Nacional. Sí, porque tenía convicciones. Muy humildes, muy pobres en el internado. Sí, porque eso es muy importante, el tener convicciones. Sí, sólo se puede resistir las tentaciones del poder cuando hay ideales, cuando hay principios, porque el poder es una tentación. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Entonces, ese es un ejemplo a seguir de un buen servidor público, Samuel Ocaño. Imagínense, gobernador de Sonora, imagínense cualquier estado, los gobernadores, hay excepciones, son rosas, pero por lo general se dedican a robar y hacerse grandes por la riqueza mala vida. Sí, pero es un orgullo también el caso del doctor Samuel Ocaña, que puede andar solo por todo su estado y es reconocido por la gente. Pero bueno, ahí cerramos lo de… No, le decía, hay otro muy bueno, Melquiades Morales de Puebla. De Puebla, sí. Sí, nos caímos en un helicóptero el 18 de diciembre de 2001 en Santa Rita, Tlahuapan, que usted menciona tanto, donde ha pernoctado. Ahí nos caímos en un helicóptero, 14 personas, el 18 de diciembre de 2001 y lo estamos contando. No, solamente el piloto resultó dañado de una rodilla. Pero Melquiades Morales deja al gobierno con ochenta y tantos por ciento de beneplácito poblano, lamentablemente su sucesor ya no hizo lo mismo. Pero camina igual por todo Puebla con sus nietos y trabajador Melquiades Morales. Y los hay en los estados. En Tabasco yo recuerdo y tú seguramente también al gobernador Mora Martínez, ahora me acuerdo de su nombre, él sustituyó a Carlos Madrazo, Manuel Mora. Se decía que lo iban a acusar de pobreza inexplicable. Bueno, Leandro Rovirosa también, Leandro Rovirosa. Sí, cuando terminó no tenía casa donde vivir. El siguiente gobierno le construyó una casa para que pudiese vivir. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso. Lamentablemente son excepciones, no es la regla. Sobre el tema, Miguel, que tratas es importantísimo, porque hay que buscar un justo medio en las relaciones económicas comerciales de México con el mundo. Ni tanto que quema el santo, ni poco que no le alumbre. Con Porfirio Díaz se definió una política de diversificación en las relaciones económicas comerciales. Había mucho capital británico, estadounidense, pero también mucho capital europeo. Entonces, decía él mismo que no había que poner todos los huevos en una sola canasta, por eso esta diversificación en lo económico, en lo comercial. Había mucha inversión alemana, inglesa, francesa, de Europa y de otras partes. Y desde luego inversión estadounidense. A él se le atribuye la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo ahora creo, y lo he dicho, que debemos de aprovechar la ventaja que significa tener junto el mercado más grande del mundo, y que ahora podríamos parafraseando a Porfirio Díaz decir bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Porque sí nos ayuda la integración económica sin romper con otros mercados, mantener abierta la economía de México, pero cuidar mucho la integración con Canadá y Estados Unidos y fortalecer entre las tres naciones como región económica comercial América del Norte. Políticamente, o sea, económicamente eso está demostrado, es lo mejor, es diablo. Le conviene a Canadá, le conviene a Estados Unidos y nos conviene a nosotros fortalecer el mercado de América del Norte. El asunto está en que aprendamos a respetarnos para que no se malinterprete, que no se piense que integración económica… Es dependencia. Es dependencia o pérdida de soberanía. Ahí es donde está el asunto, el detalle, la sustancia, el meollo. Bueno, ¿cómo mantener una relación económica comercial como la tenemos? Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en este sexenio en Buenalit, sin guerras comerciales, sin aplicación de aranceles, desplazamos a China y a Canadá, estábamos nosotros en tercer lugar y ahora somos el socio principal comercial de Estados Unidos. Entonces, eso considero yo que hay que mantenerlo, conviene, siempre y cuando haya respeto a nuestras soberanías, que nos respetemos. Es un tema muy frágil, señor, es muy susceptible de que se quebrante, de que se violente. No es un asunto sencillo, depende de mucha madurez de los gobernantes, de mucha responsabilidad. A mí me ha tocado mantener la relación con el presidente Trump, con el presidente Biden, en los dos casos nos hemos entendido y por eso han marchado las cosas. Hemos tenido diferencias, pero ha habido entendimiento y en los dos casos ha habido respeto a nuestra soberanía. En pocos momentos ha habido diferencias. Con el presidente Trump tuvimos diferencia cuando quiso imponer aranceles. Y con el presidente Biden prácticamente no ha habido diferencias hasta ahora que opinaron de manera imprudente sobre un asunto que sólo corresponde a los mexicanos. Señor presidente, el historiador José Rogelio Álvarez, que por cierto era gran amigo, fue gran amigo de la maestra Ifigenia Martínez, a quien yo vi el 18 de septiembre del 68, detenida en el campus cuando entró el ejército en 68. Boca abajo en el campus detenida, de ahí se la llevaron a Tlaxoaque. Estuvo ocho días ahí con los muchachos detenidos por el movimiento del 68 y contaba que estaba feliz porque el movimiento era un gran movimiento. Tuvo un amigo entonces que admiraba, era el jefe de información de la revista Tiempo de don Martín Luis Guzmán, José Rogelio Álvarez, secretario particular de don Agustín Yañez en el gobierno de Jalisco y en la Secretaría de Educación Pública en el sexenio del presidente Díaz Ordaz. Por cierto, José Rogelio inventó Vallarta porque le dijo, vamos a ver la carretera en 1950 y tantos, y le dijo, cuesta 50 mil millones, dijo el autor de Al filo del agua, esta gran novela de Agustín Yañez, y le dijo, pues entonces habló con el mexicano, le dijo, vuélenla, vuélen, y así se crea y nace, y le seduce hasta a Elizabeth Taylor y a Richard Burton en la Vallarta. Pues muy amigos, ellos combatieron ya en el año 45 la maestra Ifigenia Martínez y José Rogelio Álvarez en la caída, en el eclive de la Revolución Mexicana, ya en el año 45. Recomendaba siempre a José Rogelio Álvarez, creador de la Enciclopedia de México, que se estudiara mucho a los Estados Unidos, que si los mexicanos deberíamos tener dos grandes temas, la Iglesia y Estados Unidos, a los que debíamos prestar gran atención. Nuestro cuerpo diplomático, los colaboradores, ustedes mismos que ya han llegado a la presidencia, sé tratar con los norteamericanos, sé cómo reaccionan, puedo intuir, puedo adivinar, puedo percibir, en fin, cómo van a responder ante esta o aquella situación. ¿Cómo calcula usted que puede ser el próximo sexenio con nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum? Y si otra hora del mundo no sabemos qué presidente puede hacer. ¿Cómo estar atentos, cómo estar muy al alba ante esa situación, presidente? Bueno, decía que es importante la relación económica comercial al grado de que nos necesitamos mutuamente, ya no sería posible una ruptura en las relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos. Entonces, sería un caos para ellos y también para nosotros, porque nos complementamos, hay muchos bienes, muchos bienes que ellos consumen y se producen en México. Y también nosotros necesitamos de las inversiones de Estados Unidos y de la tecnología de Estados Unidos y necesitamos también, en tanto no se logre la autosuficiencia alimentaria, necesitamos también de algunos alimentos. Por ejemplo, no somos autosuficientes en maíz, somos autosuficientes y eso lo reforzamos y lo vamos a seguir reforzando seguramente, porque la presidenta tiene esa visión. En lo que es el maíz blanco, el que consumimos, para el consumo humano, pero no en el maíz amarillo, que se utiliza para forraje, porque nosotros hemos decidido no permitir que se utilice ese maíz para el consumo humano. Sin embargo, ese maíz que ellos venden a buen precio, porque sus productores de maíz reciben subsidios, los productores de maíz en Estados Unidos reciben el 100 por ciento de su costo de producción vía subsidios, entonces pueden ellos vender a precios bajos. Por eso se genera cierta competencia desleal con nuestros productores que reciben muy poco, es hasta ahora que hay precios de garantía, que se entregan de manera gratuita a los fertilizantes, a pequeños productores. Pero en general no había apoyo, porque en la concepción de política neoliberal, de política económica neoliberal, en un mundo globalizado, decían, se podía comprar afuera lo que se necesitara y que no había necesidad de fomentar el campo ni las actividades productivas. Se llegó a decir que la mejor política industrial era la que no existía, ¿sí te acuerdas de eso? Sí, cómo no. Bueno, nosotros no consideramos que esa sea la opción, la alternativa, nosotros pensamos que es indispensable la autosuficiencia, buscar autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia energética. Entonces, avanzamos considerablemente en este sexenio en la autosuficiencia energética, porque la política petrolera era vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Entonces, también una concepción economicista muy elemental, sin tomar en cuenta una serie de factores, la generación de empleos en México, el darle valor agregado a nuestra materia prima. Segunda, los tecnócratas decían que no era negocio la refinación, que el negocio era sacar el petróleo y venderlo, claro, porque no se le paga renta a la naturaleza. Sin embargo, se produce una gran dependencia, muy riesgosa, se llegó a importar hasta el 80 por ciento de las gasolinas que consumimos. Cuando la crisis por el huachicol llegamos a tener reservas, porque dependíamos de las importaciones de gasolinas para cuatro días. Cuatro. Cuatro días. Imagina, imagínate y imaginemos todos que no nos vendan gasolina en quince días, ¿qué hace un gobierno? Túmbame a cualquier gobierno. Entonces, si tenemos nuestras gasolinas, nuestro diésel, es distinto, es distinto. No estoy insinuando de que se atreviera cualquier gobierno extranjero a hacer eso, siempre se conseguiría la gasolina. De todas maneras, hay que evitar esos riesgos, un poco lo que decía tu maestro, o sea, cuidado con la dependencia. Lo mismo en el caso de los alimentos, lo mismo en el caso de los alimentos. Hemos avanzado bastante, sin embargo, dejamos de ser autosuficientes en granos básicos. Somos, decía yo, dependientes en Maíz Amarillo, la presidenta electa decidió que la acompañe a la agricultura, como secretario de Agricultura, Julio Verdagué, que es un extraordinario… Exitoso, ¿verdad? Sí, muy bueno, muy bueno, conocedor de todo lo relacionado con la producción del campo, con el sector agropecuario, hombre muy serio, muy capacitado, muy preparado. Entonces, va a ayudarle mucho en eso. Entonces, yo creo que hay que ir hacia la autosuficiencia. Y pienso también que sería conveniente preparar un plan de sustitución de importaciones hacia adelante, yo recomendaría eso. Por eso, tenemos una balanza comercial que nos favorece, no tenemos déficit comercial, es una balanza superhabitaria, es decir, vendemos más de lo que compramos. Sin embargo, hay sectores o mercancías o productos que se importan que podríamos nosotros producir aquí. Sobre todo tenemos una balanza muy desfavorable con relación a China, con relación a China, es más lo que nosotros compramos de China que lo que le vendemos. Y hay muchos productos que podríamos nosotros producir, desde luego en el marco de esta integración económica de América del Norte. Pero bueno, ya eso va a corresponder a la próxima presidenta. Veo que le va a ir muy bien su relación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá. Cuando yo inicié, apostaban aquí va a haber ruptura con el gobierno de Estados Unidos. Recuerdo, bueno, había motivos, porque el presidente Trump había comenzado con una política muy muy crítica hacia México. Incluso quería cerrar la frontera para que no se llevara a cabo una relación económica con México. Hablaba de que eran deficitarios con relación a México, que se estaban saliendo empresas, estaban perdiendo empleos. Y como es un hombre de visión, entendió que no podían convertir a Estados Unidos en un gueto sin aislarlo, eso no es posible. Cuando hablan de que van a cerrar la frontera, pues menos ahora. Imagínense cuánto costarían los automóviles en Estados Unidos, se incrementarían muchísimo de precio, 10, 15 mil dólares por vehículo más pagaría el consumidor estadounidense si no se exportaran los vehículos o las autopartes automotrices de México y así en muchas otras cosas. Entonces, había esa idea de cerrar. Ahora afortunadamente fue cambiando y con él firmamos el nuevo tratado, que nos ha ayudado muchísimo a los dos países, nos ha ayudado. Y recuerdo que fui a la Sociedad de las Américas, que es una asociación de empresarios inversionistas en Nueva York con alguna relación con la Fundación Rockefeller. Entonces, me invitaron, era yo candidato a la presidencia a la presidencia en el 18, y la coordinadora de todo el grupo, bueno, estoy hablando ahí con banqueros y con inversionistas, y dice, bueno, yo lo único que le pido es, porque es probable que gane, lo único que le pido es que me invite a la primera reunión que va a tener con el presidente Trump, porque no me la quiero perder, porque daban como hecho de que iba… Choque. A ver, choque, sí, que iba a salir chistas. Fricciones. Sí. Y no, no pude invitarla a la primera reunión, pero fue muy buena la relación con el presidente Trump, y ya dije, con el presidente Biden ha sido también muy buena, inmejorable, respetuosa a la primera reunión. Pero no es un asunto trascendente, es nada más recordarles, porque se les olvida, imagínate, más de doscientos años de la política… Monro. 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 Y hay esa manía, no en todos los funcionarios de Estados Unidos, no en el presidente Biden, presidente, pero sí en algunos políticos, congresistas, algunos funcionarios del Departamento de Estado, de las agencias. Entonces, es un proceso que lo tienen que ir esperando, entendiendo que se avanza más, que nos conviene más la integración respetando nuestras soberanías, la integración económica respetándonos. Entonces, en el caso de la presidenta electa, yo considero que cualquiera que sea el resultado, quien gane la elección de Estados Unidos va a tener con ella una muy buena relación, no va a haber ningún problema. Ella es una mujer muy inteligente, bien formada, con experiencia, es honesta, nada más. Es mujer, es muy sensible. A veces nosotros los hombres somos más rudos en nuestro trato, la mujer es más fina, más exquisita, más sensible, entre otras cosas. Entonces, va a ser una muy buena interlocución. Sí, muy buena, muy buena, muy buena la relación. No tengo ninguna preocupación. Además, es un asunto también ya estructural, que es lo que deben de entender nuestros adversarios. O sea, no puede haber una ruptura. ¿Por qué? Porque nos necesitamos mutuamente. No es que un país pueda castigar a otro, ya pasó ese tiempo. Es que tenemos una relación económica comercial fundamental. Esencial. 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 Entonces, tiene que darse condiciones de igualdad lo que sostiene el presidente Biden. ¿En pie de igualdad? En pie de igualdad, pie de igualdad. Sí, en todos los casos, en todos los casos. Ellos saben muy bien que el gobierno nuestro es un gobierno con autoridad moral, un gobierno humano honesto, que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, eso lo saben. Y también saben los hombres de Estado, los estadistas, saben que eso es lo que nos conviene a todos los pueblos y a todas las naciones del mundo. No permitir la corrupción, no permitir el que se establezca una relación ilegal, mafiosa entre el poder económico y el poder político, y mucho menos entre la delincuencia organizada y el Estado, que a nadie conviene en ningún lugar del mundo que se establezcan narcos gobiernos o narcos estados. Eso se sabe. Eso se sabe. Eso se sabe. Y no respetar las soberanías de los pueblos. Hay una frase que me gusta mucho de Washington, a ver si la pones, dice que ningún país, palabras más, palabras menos, puede aprovechar el infortunio de otros pueblos, por poderoso que sea. A ver si está. Ahora, si nos ajustamos a este criterio, que es una visión distinta al de América para los Estados Unidos, entendiendo que los americanos nada más son los ciudadanos de Estados Unidos, de América, pues no hay ningún problema. Y hacia allá tenemos que ir a respetarnos. El caso de nosotros, la política exterior está definida en el artículo 89 de nuestra Constitución. Y es facultad del presidente cuidar que esa política se desenvuelva de conformidad con los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo, de solución pacífica a las controversias. Entonces, tenemos que ajustarnos a eso. Durante algún tiempo eso se hizo a un lado. Entonces, por eso y también por esa tradición intervencionista queda ese prejuicio de aceptar, ser vasallo o estar dispuestos a que nuestro país se convierta en colonia, en un protectorado. A veces veo uno en las redes sociales todavía a quienes opinan de esa manera, pues no. Afortunadamente, el pueblo de México quiere ser un pueblo libre, independiente. Ahorita estamos en septiembre, que es el mes de la independencia. Si me permite, señor presidente, aquí nos plantea usted en varias ocasiones el papel importante que juega para el desarrollo del país la colaboración Estado e iniciativa privada. Para el pleno, ha asegurado usted que el Estado por sí solo no puede impulsar todo lo que el país necesita. En este resumen, en esta síntesis de sus años de gobierno, colaboró, estuvo a la altura la iniciativa privada o fue avara, fue egoísta, quiere ser ventajosa. ¿Cómo describiría usted al final esa relación, señor presidente? Ahora te contesto. Gracias. Esta es la frase que más me gusta de Washington. Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Suena bien, ¿verdad? Sí. Pero no pasó de ahí. Hay que hacerla valer. Ha sido muy buena la participación de la iniciativa privada, del sector privado. Sí. Mira, en el gobierno nuestro han ayudado en la transformación los cuatro motores de la economía. Hoy, en el sector público, como nunca se reactivó la inversión pública y se demostró que es fundamental. Si hay inversión pública, hay empleo. Todo lo que fue el periodo que tú conoces bien del desarrollo estabilizador, que se le llegó a considerar como el milagro mexicano en materia económica, que tuvo que ver con la inversión pública, mucha inversión pública, se hicieron las carreteras, se hicieron las presas, se hicieron los hospitales. Sí. Sí. Mucha obra pública. Mucha obra pública, los ferrocarriles. Eso mismo a nosotros nos ha ayudado. Porque la construcción del Tren Maya ha significado 500 mil empleos. La construcción de la refinería de Dos Bocas significó casi todo el sexenio 35 mil empleos diarios directos. Era algo extraordinario, muy gratificante ir y ver construyendo la refinería más de 30 mil obreros. Entonces, la inversión pública es importantísima, es muy importante el sector social, nosotros tenemos, además del sector público tenemos un sector social excepcional. Ayer hablaba yo de los trabajadores, ayer en la noche me tocó ver el video, la segunda parte del documental de Pigmenio sobre el Tren Maya. Y lo que más me gustó de este video que va a pasar hoy a las nueve de la noche es que lo dedica fundamentalmente a los trabajadores, a la forma como los trabajadores mexicanos hacen las grandes obras. Entonces, ese es el sector social. Sí, señor. Luego está la inversión extranjera, que ese es otro motor, el tercer motor de la economía. Hoy tenemos inversión extranjera récord, el año pasado 35 mil millones de dólares. Este año, nada más en el primer semestre, que es cuando más se registra la inversión extranjera, foránea son 30 mil millones de dólares, de lo que estamos hablando, de cómo está llegando inversión extranjera a México por el tratado y por la relación económica comercial con Estados Unidos y con Canadá. Y el otro motor importantísimo para lograr el progreso y el desarrollo del país es el sector privado. Entonces, también han invertido mucho los empresarios mexicanos y les ha ido muy bien. Tú puedes hacer una encuesta, una consulta, entrevistar a los 30, 40, 50 empresarios más importantes de México sobre cómo les ha ido en este sexenio en cuanto a utilidades y todos, todos te van a decir que han obtenido ganancias lícitas importantes. Y ya ni hablar de los banqueros, han obtenido utilidades récord, eso sí lo tengo muy claro, 272 mil millones de pesos de utilidades el año pasado. Usted nos contó que cuando aseguró la presidencia, habló con los banqueros y les dijo no va a cambiar las reglas, pero son unas reglas terribles, el dinero es costosísimo, señor presidente. ¿Cómo? Son unas reglas que usted les ofreció no cambiar, que les han beneficiado, como si tienen ganancias fabulosas, alabinescas y el dinero es carísimo y las condiciones de crédito es carísimo. Sí, pero es parte de los equilibrios, de los equilibrios que debemos de mantener. No cambiaron las reglas, ellos siguieron invirtiendo en México y nos garantizó el no cambiar esas reglas, que se mantuviese estabilidad económica, financiera. Es un precio que hay que pagar, porque es muy importante mantener estos equilibrios, desde luego si le va bien a la mayoría del pueblo. Porque yo puedo, Miguel, y me estás tratando un tema muy importante, yo puedo decir que fue bien en mi sexenio y se puede probar a empresarios y a banqueros, pero muy bien, como nunca en la historia. Pero tengo la dicha de poder decir también que le fue muy bien a la mayoría de los mexicanos y sobre todo que sacamos de la pobreza a millones de mexicanos, como no sucedía en décadas. Y puedo decir que aún con las utilidades de los mexicanos y se redujo en México, porque le fue bien a los trabajadores, le fue bien a los campesinos, a la mayoría de nuestro pueblo, se redujo la desigualdad. Voy a poner un ejemplo. Sí, señor presidente. La diferencia, cuando gobernó Calderón entre un rico y un pobre en México, el rico tenía 34 veces más en promedio que el pobre, 34 veces más. Y ahora, de acuerdo al INEGI, esa diferencia se redujo a 15 veces, de 34 a 15. ¿Los pobres son menos pobres? Los pobres. Los pobres son menos pobres. Y eso es mi gran satisfacción. Entonces, siempre menciono el dicho choco jarocho, campesino, que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro. Alcanza. Sí. El modelo nuestro, que no vamos a patentarlo porque creo que va a quedar de manifiesto, que es totalmente distinto al modelo neoliberal, significa apoyar abajo para fortalecer el mercado interno, que haya ingresos en la mayoría del pueblo para que consuman, que no haya crisis de consumo y esto ayuda al comercio, ayuda a la industria y llega hasta arriba. El modelo neoliberal que impusieron y que siguen aplicando en otros países es ayudar arriba con el sofisma, la mentira de que si le va bien al de arriba… Salpica. Salpica. Sí. La riqueza llega abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, y eso no es así. Sí. Entonces, como decidimos tomar, llevar a cabo esta política, que es única, no se aplica en con otros países. No es presumir, pero vino la crisis de la pandemia y lo que me vinieron a sugerir era que hiciéramos lo mismo, que incluso contratáramos créditos para apoyar a la izquierda. Me vinieron a plantear una moratoria en el pago de impuestos. Me acuerdo que el dirigente de empresarios me dijo, mire, si no acepta… Además, ya que lo mencionaste, tuvo cosas muy buenas, tuvo cosas muy buenas. A él se le deben dos cosas, por ejemplo, muy favorables. Una, que él entendió que había que aumentar las cuotas de participación de los empresarios para que recibieran mejores pensiones los trabajadores, porque con las reformas que hizo Cedillo y Calderón, al jubilarse los trabajadores iban a recibir sólo el 30 por ciento de su salario. Entonces, Carlos Salazar entendió esto y dijo, nosotros nos comprometemos a incrementar las cuotas y ahora ya nosotros complementamos este apoyo a pensionados con un fondo para el bienestar, pero ellos ayudaron. Y él ayudó también mucho en que aceptaran los empresarios los aumentos de salario que sacamos por acuerdo unánime en cinco de los seis años, sólo uno. Y fíjense, ese año que no sacamos por unanimidad el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno el aumento salarial, ese año que no quisieron los empresarios fue por una organización que está muy politizada y muy adherida a un partido, que es como un sector de un partido. Pero hasta las organizaciones empresariales más fuerte habían aceptado. Es más, cuando se rechazó por parte de esta organización y no se logró el consenso hasta se molestaron algunos empresarios, grandes, grandes. Pero fue la única ocasión que no logramos consenso. Entonces, todo esto se lo debemos a Carlos. ¿Y los de los gasoductos? Los de los gasoductos también él ayudó en buscar un acuerdo. Pero ahorramos con una negociación, en vez de cancelar los contratos, cuatro mil 500 millones de dólares en la negociación a favor de la Comisión Federal de Electricidad, porque habían entregado en el gobierno anterior contratos verdaderamente leoninos. Bueno, pero en este caso, cuando la pandemia me dice que me plantean una tregua… Los impuestos. Y le digo no, 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 porque nos quedamos… Como decía don Isaac Saba, el finado Isaac Saba, que lo recuerdo mucho, porque tenía sentido el humor y éramos amigos. Y una vez le dije, don Isaac, ¿cómo va a andar con ese carro? Está muy viejo, cómprese otro. No, dice, porque me desacompleto. Y sí tenía para comprar otro, pero… Entonces, casi le dije eso, no, nos desacompletamos. O sea, ¿cómo? Y me contesta, es que es mejor la tregua porque de todas maneras no va a recaudar nada. Y se equivocó. Afortunadamente sí recaudamos y salimos adelante. Cuestión de equilibrio, entonces, su gobierno. Gracias, señor presidente. Le aprecio muchísimo su muy buen trato. Oye, qué… Le quiero pedir un último… Qué lúcido estás, Miguel. Ja, ja, ja. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Deseo que te sigas conservando, sí. Gracias, presidente. Sí. Le quiero pedir un acto de justicia en favor de Román González Álvarez, injustamente despedido de Petróleos Mexicanos, donde se accidentó, donde lo atendieron, donde lo han jurado, lo siguen… Pero le cayó mal a su jefe que se tardaba tanto en regresar, el director de Comunicación Social, lo despide y le suspende su servicio médico, tiene siete años trabajando allí, no tiene planta y tengo aquí todo su expediente. Yo le rogaría a Román González Álvarez, ex reportero de Excélsior y con todo gusto. Sí. Se lo agradezco mucho. Lo vemos con Jesús. Desde luego que sí. Gracias, señor presidente. Y gracias por el trato de estos años. Gracias. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Señor presidente, el fin de semana que estuve presente en el taller de periodismo alternativo, uno podía elegir mesas a libre albedrío para poder orientarse un poco más y adquirir nuevos conocimientos, yo escogí la de inteligencia artificial, ahí se hablaba de la importancia de utilizar este recurso de la tecnología de forma responsable para no cometer abusos y fake news. En ese sentido, también se tocó un poco el tema de la importancia de un cambio en México para tener autonomía en cuestiones de justicia con el Poder Judicial. Y me hizo pensar en el caso de Las Vegas en particular, me ha tocado estar en este lugar por muchas, diversas circunstancias, muchas, muchas veces. Y en una de estas tantas veces me tocó ver cómo en las casas de mediana y alta clase, las personas que ellos tienen esta elección del voto para poder elegir a sus jueces, el mandato dura alrededor de unos seis años, y ellos ponen en las casas las fotos de los que ellos consideran que son los que mejor le van a rendir a la nación, bueno, a ese lugar en particular. Y me hizo pensar que hoy los jóvenes que están estudiando para poder ser abogados y después ministros, jueces, siento que pronto les falta un poco de información al respecto, hay mucha disputa entre ellos, algunos de ellos están recién iniciados en las clases y están opinando de cosas que todavía seguramente no les ha tocado ver. Y con toda esta relatoria, presidente, ¿no considera usted que sería viable que se pudieran hacer campañas un poco más explícitas, tanto para la población en general y también para estas jóvenes, para los jóvenes, para que conozcan un poco más de qué va esta reforma y que piensen que estamos en un momento muy importante y que si otras naciones como Estados Unidos, Bolivia, Japón, que tienen esta libre elección, ¿por qué no lo podríamos hacer los mexicanos? Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que hace falta más información y sobre todo contrarrestar la desinformación, porque ha habido mucha manipulación en este caso, se han dicho muchas mentiras. Por ejemplo, el que se van a quedar sin trabajo o van a perder sus prestaciones los trabajadores del Poder Judicial, eso es falso, pero les han dicho eso, les han dicho, por ejemplo, de que va a depender el Poder Judicial del Ejecutivo. No, lo que queremos es que sea un poder realmente independiente, pero no sólo del Ejecutivo y del Legislativo, también del Poder Económico y del poder que ejercen los de la delincuencia organizada, porque el Poder Judicial actual está al servicio del Poder Económico. A nosotros nos tocó separar el Poder Económico del Poder Político y que el gobierno represente represente a todos, a ricos y a pobres del campo, de la ciudad, a creyentes y a no creyentes, a todos. Eso es el gobierno, no puede ser un comité como era antes, al servicio de una minoría. Y eso nos ha permitido avanzar mucho, tan es así que la gente se siente parte del gobierno. Estamos viviendo en una auténtica democracia. No me gusta el término, pero el pueblo está empoderado. Y he venido hablando de que había realmente una oligarquía, un gobierno de una minoría con fachada de democracia. Se simulaba de que había democracia, pero los que mandaban no eran los ciudadanos, no era el pueblo, mandaba una minoría. Entonces, en eso avanzamos. Sin embargo, el Poder Judicial siguió sometido al Poder Económico, al grado, porque no hace falta irnos muy lejos, cuando quisimos modificar la Ley Eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, con el propósito de mantener los precios de la luz sin aumento, pues los adversarios nuestros del bloque conservador que defienden a las empresas extranjeras particulares, acudieron a la Suprema Corte, presentaron un recurso de inconstitucionalidad y echaron abajo la Ley Eléctrica, que era para beneficio de los consumidores mexicanos. Y el juez que actúa hasta presume de que estuvo al servicio de las empresas del sector energético, y las empresas de electricidad del extranjero. Y así un ministro que guarda un expediente de alguien que debe de pagar impuestos por nueve, diez meses. Lo que está sucediendo ahora, ese mismo expediente, estamos hablando de alrededor de 35 mil millones de pesos. ¿Cuánto es lo que está demostrado? Dos mil 700. Y hay funcionarios en la cárcel y particulares. Acá estamos hablando de 35 mil millones de pesos. Y resulta que el Poder Judicial, en este caso los ministros de la Corte, no todos, desde luego, pero los que tienen mayoría están protegiendo a este contribuyente sin fundamento legal. Pues lo que acaba de hacer una juez, que sin fundamento legal ordena que se detenga el proceso legislativo. O sea, hace falta más información. Lo mismo, ¿qué van a saber los muchachos? Porque todo el mundo calla, va, con todo respeto, un ministro o un exministro a una entrevista con con la señora Duréstegui en Azucena o con Joaquín López Dóriga y no se atreven a preguntarle. Oiga, ministra, ministro, exministro, es cierto que usted tiene una pensión vitalicia de 250 mil pesos y que nada más trabajó siete meses y que no lo eligió nadie más que Salina o a un ministro o ministra en activo. También es cierto que usted, de todas sus prestaciones, llega a recibir 700 mil pesos mensuales. ¿Y por qué, si la Constitución establece que nadie debe de ganar más que el presidente? ¿Por qué usted gana cuatro veces más que el presidente? ¿Han escuchado ustedes esa pregunta cuando va la señora Piña, cuando va la señora Margarita Ríos Fajar? ¿Les preguntan eso o que expliquen cuál es el fundamento para ellos no someterse a lo que establece la Constitución? Entonces, como eso no se dice, muchos jóvenes se creen lo que les dicen algunos maestros, no todos, o lo que escuchan en la radio o en las redes. Entonces, sí hace falta más información. Pero ahora ya, como no se puede ocultar la verdad, porque la verdad se abre paso, en estos tiempos llega hasta los lugares más apartados. Por eso estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Es un pueblo muy informado, muy consciente, muy politizado. Entonces, ya los mismos jóvenes en las escuelas están informando. Cuando ayer leía yo que un maestro les dijo, creo que aquí en la Facultad de Derecho, a un grupo, le dijo, mañana síguese el nivel de responsabilidad de los jóvenes de hoy y de siempre. Les dice, mañana tenemos dos opciones, dos alternativas, ustedes deciden, vienen a clase o nos vamos todos a protestar en contra de la reforma del Poder Judicial. Y dicen todos y dicen todos, queremos clase, tómala. Sí, hoy va a haber manifestación de estudiantes que están a favor de la reforma, porque les va a ayudar a ellos. Todos, imagínense que terminan su carrera, cumplen con los requisitos, no van a tener muchos problemas de cumplir con los requisitos, y se van a presentar para ser jueces, para ministros, para ser magistrados. Gracias. Los abogados, no van a necesitar palancas, no hay influyentismo. No se presentan, como van a ser muchos, va a haber desde luego una comisión que va a revisar si cumplen con los requisitos, si tienen el promedio que se requiere, si están recibidos y ya. Si son muchos, van a tener un proceso de insaculación y si pasan, no por decisión de nadie, sin deberle el favor a nadie, que pasan y luego van a tener una votación y los ciudadanos van a decir, quiero que él sea el juez o la jueza, porque van a votar todos los ciudadanos para elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se elige, que no puede inscribirse un ciudadano para ser presidente municipal, diputado local, todos tenemos derecho a votar, a ser votados. Entonces, esa es una garantía. Yo recuerdo que cuando se constituyó Morena logramos dos cosas, porque nos daban por muertos, como al Charrasca de Peralvillo, que a lo mejor Miguel sí sabe la negra, pero yo no la puedo contar. Logramos dos cosas, que los estatutos se establecieran y que podía elegirse a los candidatos con encuestas. Porque eso ha ayudado muchísimo, bueno, ha evitado rupturas y es la gente la que decide si la encuesta está bien hecha. Pues eso es lo que deciden los ciudadanos. No es el dirigente, no son los que mandan, en este caso no es el presidente. Yo no nombré, elegí a la presidenta electa, no es el dedazo, no es el tapado o tapada, no es la imposición, es a ver varias encuestas, quién está mejor posicionado, a quién quiere la gente. Y se evita uno muchísimos problemas, porque no hay rupturas. Y en cambio, si hay imposición, pues me estuvieran reprochando a mí, los que no resultaron me estuvieran diciendo es que el presidente se metió, es que el presidente fue el gran elector, todos estos son cambios. Bueno, nosotros tenemos en los estatutos esa posibilidad. Mira, si se hubiese dado cuenta, Lorenzo Córdoba, lo que esto significaba, no nos los hubiesen permitido. Entonces, fue una recta de cien mille, un tirabuzón de los de Valenzuela y no la vieron pasar, una. Y la segunda, que hasta se burlaron, era lo de la insaculación. Ay, la tómbola, imagínense que la práctica era de que en las listas plurinominales iban los allegados a los dirigentes y la mayoría no tenía ninguna posibilidad de participar, nunca. Entonces, se aplica lo de la insaculación y llegan obreros, comerciantes, mujeres indígenas y de inmediato, ¿no?, el cuestionamiento de los políticos profesionales, entre comillas. No, no tienen capacidad, se requiere parlamentarios, se requiere gente con conocimiento, no cualquiera puede ser legislador, pues cómo no, si el legislador debe de ser representante popular. Y lo que se necesita es integridad, de actuar con honradez, con rectitud. Bueno, salen así los primeros legisladores, que por cierto, hoy te vas a poner una foto que te voy a pedir, de cuando Morena tuvo su primer grupo parlamentario, para que vean los cambios, ninguno traicionó, ninguno, eran pocos, pero mejores. Entonces, regresando a los jóvenes que están estudiando para abogados, ¿tienen posibilidad todos? Todos. No van a estar dependiendo del influyentismo, del amiguismo, del nepotismo y va a ser el pueblo el que va a decidir, pero además se va a limpiar de corrupción el Poder Judicial. Hace falta a todos, a los empresarios, a los comerciantes, desde luego a los ciudadanos, a todos, que no haya corrupción, que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero en los hechos, no en la demagogia, no decir la ley es la ley, como lo que están haciendo ahora. ¿Cuántas veces han repetido que la ley es la ley y Estado de Derecho? Y hacen exactamente lo opuesto, la ley como en la época de Porfirio Díaz, la Constitución, la respetan en la forma y la violan en el fondo. Entonces, sí va a ayudar mucho la información. ¿No tienes la foto? Para que vean este fenómeno que se logró con el apoyo de millones de mexicanos. ¿En qué año fue eso, presidente? Esto fue en el 15, 2015, y son de las cosas que hay que cuidar, porque si no le va a pasar a Morena, lo que le pasó a otros partidos. Pero miren, estos eran los legisladores del 15. Ahí está junto periodista Virgilio Caballero. Virgilio Caballero. Este era un maestro, es un maestro, ahorita tiene licencia, de Yucatán, maestro de telesecundaria. Y va a la asamblea, lo eligen y va a un proceso de insaculación y de maestro de telesecundaria pasa a ser diputado. Les voy a poner otro ejemplo que tengo por aquí, aquí debe estar Guillermo, no, está, aquí está, era el más joven de todos los diputados. Este, como había que pagar para inscribirse, creo que 100 pesos, él es de San Cristóbal de las Casas, no tenía y no se iba a inscribir y le dijo a un señor, yo te presto los 100 pesos. Y fue, y se inscribió y resulta que en la insaculación la rifa sale. Y así puedo hablar de otro, nada más que… De mayoría en aquel entonces, que yo recuerdo, ese es Cuitláhuac, ellos dos ganaron de mayoría, los demás la mayoría eran de lista, pero todos se portaron bien, compañera secretaria Antonia de Jalisco también, así, todos tienen sus historias y no traicionaron. Creo que esta es la maestra, ella ganó también de mayoría, no, sí, ¿verdad?, ella ganó de mayoría en Texcoco, era presidenta municipal y pasó a ser candidata a diputada federal, ganó de mayoría, pero otros fueron de la lista. Y miren ahora cómo está, ¿en cuánto tiempo fue?, nueve años. Gracias, presidente. Y sin, no teníamos en el 18, no teníamos un solo gobierno estatal, un solo gobierno estatal en el 18, pues muy pocos municipales, locales. Y con el apoyo de la gente en nuestro movimiento, se ha hecho con el apoyo del pueblo, desde abajo, hacia arriba y entre todos. Gracias, presidente. Y como segunda pregunta, tuve la oportunidad de entrevistar a la secretaria Alejandra Fraustro, me platicó todo el tema de la unión de las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec, y también tuve la oportunidad de estar en el Centro Cultural Los Pinos, en un sábado de Vendimia, donde bajan todos los productores de este programa que usted también implementó, dan precios muy económicos. Perdón, si hago un poco de publicidad, vale la pena que la gente vaya y consuma productos que son prácticamente orgánicos. Y están las cocinas, donde vienen de otros estados, para que la gente pueda conocer este tipo de acciones. Y ahí también conocí el programa de los semilleros, ya estuvieron en el programa de radio estas niñas y niños de los semilleros creativos, gente muy talentosa, pequeñitos, ya con muchísimo talento. Y tengo un encargo de una de ellas, Paola, que me pidió que le preguntara, presidente, ¿qué siente cuando usted toca la campana el 15 de septiembre y qué tan difícil ha sido ser presidente? Cuando toco las campanas me siento muy mexicano, muy orgulloso de ser mexicano. ¿Y qué tan difícil? Pues sí, pero es como todo en la vida, o sea, hay momentos difíciles y hay otros momentos de mucha satisfacción, de mucha alegría. Lo más importante es estar convencidos de que se está luchando por una causa justa, que se está luchando en pos de otros, que se está luchando por el país, por la nación, por la patria. Entonces, vale la pena cualquier fracaso, fatiga, cualquier caída. Porque se levanta uno y va uno hacia el objetivo, hacia el ideal, la utopía, hacer realidad los ideales. Hay cosas muy difíciles, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la violencia, las reuniones que tenemos de seis a siete de la mañana, sólo con un café, y lo que ve uno, de lo sucedido en las últimas 24 horas en todo el país sobre inseguridad, sobre crímenes, decisiones que tiene uno que estar tomando en esas circunstancias. Eso es fuerte, eso es bastante fuerte, pero tiene uno que enfrentar, dar la cara y salir adelante. Pero hay cosas bellísimas, el amor de la gente, los abrazos, cómo nos queremos, con muchos, con millones, familias completas, gente mayor, pero también jóvenes, campesinos, obreros, comerciantes, maestros, comerciantes, maestras, maestros. Mucha gente acabo de recibir ayer a un señor que quería a través de un amigo verme, porque es un señor de clase media alta o empresario y está en la laguna y todos sus amigos con una manera de pensar. Y él defendiéndonos y peleándose con sus amigos y tienen… ¿cómo le llaman esto que se comunica a uno? ¿Y tú? Chatear. Un chat con ellos y no se pierde una mañanera y les manda, los cuca. Y los otros se enojan, y bueno, hasta con sus hermanos. Se tomó una foto conmigo porque es de los pocos en ese sector que nos defiende y dice que ha avanzado, pero que muy poco, que nos da su brazo a torcer, que siguen con lo mismo. Ya se toma una foto conmigo, pero él, el más feliz, llorando. Ya con eso les digo todo. Entonces, se toma una foto conmigo y le digo nada más, ya no andes cucándolos, que sea para ti la foto. No, 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 nada más una cosa, se la quiero mandar a mi hermano y yo creo que se la mando, pero eso es lo que permite este noble oficio, noble trabajo. Y tenerle respeto a todos, no odiar a nadie, son circunstancias hasta la gente que en estos días está siendo más cuestionada, son adversarios nuestros, pues hay que entenderlos, no hay que odiarlos ni verlos mal, o es una manera de pensar o que hay que respetar. Es que tiene fuerza el pensamiento y el conservadurismo, pensamiento conservador y el conservadurismo en México, siempre. ¿Cómo se llama el maestro precisamente de la Escuela de Derecho? Noriega. ¿El Chato Noriega? ¿Eh? ¿El Chato Noriega? ¿El Chato Noriega? ¿El Chato Noriega? Dice que el Chato Noriega. Sí, sí. Pero ¿cuál era su nombre? Ya falleció por su nombre. Él escribió un libro muy bueno, él era maestro de la Facultad de Derecho. Así como don Jesús Rígero les escribió El Liberalismo en México, que son dos, tres tomos muy buenos, mucho muy buenos, años. Él escribió sobre… su libro se llama El pensamiento conservador y el conservadurismo en México, lo recomiendo ese libro. Entonces, hay que entender que siempre ha existido ese pensamiento. Entonces, no verlos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Gracias. Y nosotros tenemos que decir gracias porque se ha avanzado mucho. Por eso, les hemos ganado en buena élite. No ha sido fácil, ha significado mucho trabajo de concientización, lo que llamamos la revolución de las conciencias y muchas fatigas de mucha gente, de quienes se nos adelantaron, que fueron precursores de este movimiento, ya grandes y de muchos otros. Y hay que continuar. Y eso es la democracia. No esperemos que nada más vamos a ser nosotros, porque eso sería dictadura, eso sí. No habría libertades, no se permiten manifestaciones ni protestas. Un poco el autoritarismo que había antes, no era así tan fácil. A nosotros nos tocó. Nosotros tuvimos como tres años sin poder utilizar el zócalo, no nos los permitían, como tres años. Teníamos que hacer las manifestaciones a las manifestaciones, allá en las calles, por El Ángel, en el Hemiciclo de Juárez, pero acá no podíamos llegar. Y los maestros, cuando estaban defendiendo sus derechos contra la llamada reforma educativa, la llamada reforma educativa, fueron desalojados, fueron desalojados del Zócalo y peores cosas. Lo de Nochistlán allá en Oaxaca, en una manifestación, hasta asesinados. Entonces, no, 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 garantizarlo, garantizar las libertades plenas, amplias y argumentar y ganarles el debate y ganarles la votación. Porque antes les ganábamos el debate, pero perdíamos la votación. Se enojan porque se les gana el debate y también se les gana la votación, pero así lo decidió la gente. Gracias, presidente. Y finalmente, me gustaría conocer a su consideración, ¿cuál le considera usted que son las tres mejores decisiones o tres de las mejores decisiones que durante este periodo en el que usted estuvo al frente gobernó y que considera que son las más preponderantes? Gracias. Bueno, creo que la mejor ha sido combatir la corrupción, porque eso no sólo nos ha dado autoridad moral. Imagínense, si estamos hablando de que somos un país independiente y soberano y no aceptamos que engendro usan y que estén en un país independiente y renci rivers con un país independiente Y que me sacaran los de la violencia del gobierno de Estados Unidos dejo que tengo un departamento en Miami. o, como decía algún tiempo, una casa en la Toscana, o una cuenta en Suiza, o dinero en Panamá. Entonces, lo mejor es desterrar la corrupción de México, eso ha sido lo mejor porque nos ha dado autoridad moral, autoridad política. Si la autoridad es corrupta, eso le permite a otros hacer lo mismo, un poco lo que pasaba con lo del huachicol o lo que pasa ahora, que quieren sacar raja. Es decir, ¿cómo no vamos nosotros a quedarnos con unos bidones de gasolina si sacamos rompiendo un ducto, gasolinas, si arriba se roban el dinero? ¿Por qué nosotros no? Entonces, si arriba no se roban el dinero, hay autoridad para decir, nadie va a robarse las gasolinas. Entonces, no se permite el huachicol. Y eso, además de la autoridad, ¿qué nos da? Bueno, hemos ahorrado 330 mil, 340 mil millones, que es lo que costó la refinería de Dos Bocas, el no permitir ese rojo. Estábamos hablando de que construyeron 34, 35 mil obreros esa refinería, no fue crédito, es dinero del presupuesto. Entonces, es muy importante no permitir la corrupción. Ah, bueno, y decía yo que iba yo a hablar, porque hay algunas tomas de carretera, como una especie de fiebre, no, no hay fiebre, es como salpullido, de algunos abogados, tranzas, de que están encampanando, son sacando a cierta gente, no a todos, campesinos de que no fueron indemnizados cuando hicieron una carretera hace 20 años, de ahora tapan, porque quieren que se les pague lo que ya se les pagó o no se les pagó, pero que tenemos que investigar si es cierto que no se les pagó o no quieren el avalúo del INDAVI, quieren más. Entonces, ¿qué les mando a decir? Pues que se acomoden bien ahí, porque lo que diga mi dedito es que no, no, no vamos a aceptar chantajes de nadie, corrupción de nadie. Tienen razón, es justo, aunque haya pasado tiempo lo que están solicitando, los atendemos. No, nosotros somos pueblo, somos como ellos y la secretaria de Gobernación se hace cargo de atenderlos y si tienen razón va a haber justicia, aunque la afectación se haya dado a este cargo, hace 20 años o 30, acerca del avalúo no podemos pagar, arriba del avalúo. ¿Sabe qué me trae a la memoria eso? Cuando el Fobaproa rescataron la carretera de Cuernavaca a Acapulco, la autopista del Sol, y de repente habían llegado a un acuerdo de pagarle al concesionario, unos señores famosos, por ahí deben de andar, que tenían un avión, me acuerdo, y se lo prestaban a personalidades. Y para ir a Acapulco y para ir de compras y toda una serie de cosas, mucha influencia. Y les iban a pagar, esto hasta lo cuento en un libro que se llama Fobaproa, expediente abierto, por el que quiera enterarse más, iban a pagar creo que 300 millones de dólares y de repente, sin avalúo, les pagan 700 millones de dólares. O sea, violando todas las leyes, porque no puede el gobierno federal, ningún gobierno, pagar algo si no está de por medio un avalúo. Entonces, en este caso de las carreteras, si no aceptan lo que establece el avalúo y se les paga más, pues el que haga eso está incumpliendo. Claro, claro, también que ni venga el señor que está pidiendo que se le indemnice, porque supuestamente se le afectó un terreno en 1908, en la época de Porfirio Díaz. No, 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 que prepare su campamento. Eso es manejar con jueces chachulleros. Sí, entonces eso no se puede, no se puede aceptar. Entonces, me preguntas, ¿qué es lo más importante? No permitir la corrupción, porque la corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque permite ahorrar y liberar muchos fondos para el desarrollo, muchos fondos. Pero eso alcanza el presupuesto, para que les llegue a todos y de manera preferente a los más necesitados. Lo segundo es eso, que me siento muy satisfecho de que se redujo la pobreza. ¿Por qué no pone la primera opción a la de la jornada de hoy? A ver, ¿qué pone? ¿Qué es? Lo tercero. ¿Vamos a un día? Esto es. Y lo tercero que celebro. Toco madera porque me faltan 20 días, 25. Es que no hemos tenido asesinatos de periodistas, más allá de lo que las circunstancias han ocasionado, ni de políticos, o sea, no hubo en la campaña un asunto como el de Colosio. Ruiz Maciú, se asesinó un cardenal, no hubo dos accidentes de dos secretarios de gobernación. Bueno, lo de Obando y Gil, terrible eso. No, eso lo debemos de celebrar porque eso es un triunfo de todos, de todos, de todos. La gente que está inconforme se ha portado muy bien, ha actuado con responsabilidad, nadie ha optado por la violencia y es un cambio profundo el que se ha llevado a cabo. Pero no es cualquier cosa apostar a acabar con los privilegios, con la corrupción. Y sin embargo, se han aceptado las nuevas reglas, lo que decían los yaquis, antes como antes, ahora como ahora. Y ya vámonos a asayunar, ¿no? Ya me había dicho, ya me iba a señalar. Ah, ahorita que veo mi reloj. Fíjense que me enteré hace una semana, aunque ya tiene tiempo, a ver si lo encuentras por ahí, de que los que no me quieren dicen que tengo un reloj, que es una marca famosa. No, 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 a ver si lo consigues. Voy a aprovechar para decir que no es esa marca, porque esa vale como 120 mil pesos ese reloj, pero me usan a mí, me usan desde hace algún tiempo y sale en una revista, o sea, me usan para hacer publicidad a una marca, ahorita lo van a ver. Entonces, no, este vale 120, no vale dos mil pesos y es el que he tenido siempre, pero hay uno así parecido, pero sí es una marca de esa machuchona y me sacan a mí y me usan de que… a ver si está por ahí. ¿Sí está? Sí. Yo nada más para aclarar, pues, tampoco voy a decir qué marca es esta, pero esta sí, es este, no falla, miren, esta es la marca. Y parece que sí es machuchona, pues, nada más para que… yo no uso esa marca, ni… y es este, pero este sí es el que yo uso. Este es el que dicen y como se parece, nada más que este… Este me lo regaló un amigo, me lo regaló pero como hace seis años, ocho, y no falla. Y entonces… Aquí está, pues, no puedo repetir eso, pero… Pues yo creo que sí, no he tenido problema, claro. Yo tengo la costumbre de quitarme, no sé ustedes, ¿no? ¿No te lo quitas para bañarte? Ah, ah. Sí, así es, dicen 117, pero este vale como dos mil, dos mil quinientos pesos. Y llevo seis años con él. Es de lo que hablábamos, de la autoridad moral, de la congruencia. Porque no se puede luchar por una transformación si no se actúa con rectitud. Sí, señor presidente. ¿Las claves de oro que la están luciendo, que la están luciendo, que la están luciendo, que la están luciendo ahí en la… Ah, no. Les platico que en una ocasión, yo ya lo comenté, era yo jefe de gobierno y fue como en el 2001 y de repente veo una manifestación en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, pero muy peculiar, porque todos con trajes y alcanzaba yo a ver cadenas y relojes y le daban vuelta a la plancha y era una manifestación de protesta. Pues resulta, esto fue cuando Fox, que eran unos expolicías judiciales que los habían despedido y estaban protestando. Pero me llamó mucho la atención la vestimenta y las alhajas. A eso te refieres, ¿no? No, en las últimas… bueno, cuando bloquearon la Cámara de Diputados y cuando bloquearon el Senado, ellos mismos se pusieron de fecha porque estaban mostrando videos en donde salía reducido el reloj o había un juez que estaba dando instrucciones y se le veía a la esclava de oro, ¿no? Era una esclava así grande y los pocos internautas eran los que hacían, pues en este caso, el señalamiento, ¿no? Que están defendiendo al Poder Judicial, están defendiendo según estos los derechos, pero pues están ostentando el lujo, ¿no? Un celular de alta gama de más de 20 mil, 30 mil pesos, esclavas, abrigos y están dando, en este caso, las instrucciones de los bloqueos, ¿no? Incluso hay una frase célebre de que pueden sesionar en el infierno, ¿no? Ya sabrán a quién se está viendo, pero hacen alusión precisamente a un reloj, ahorita que mencionaba usted el reloj, mencionaban el reloj con lentes de marca y pues toda esta parafernalia, esa contradicción, ¿no? De que están defendiendo según esto a la gente pobre, ¿no? Sí, sí, pero mañana… Vámonos al desayuno. ¿Qué marca es? Pero es que yo ni… ¿Vale, ponlo? ¿Lo pueden sacar ustedes? No, no, no… Ya? Ya. ¿Vale? Gracias.